Vamos a escuchar lo que decía Iris Aguilar esta mañana en conferencia de prensa para todos los medios de la provincia. Todos los mayores de 18 años, sin necesidad de inscripción o de turno previo, y que tengan esquema completo de vacunación COVID, si han pasado los cinco meses desde la segunda dosis de la vacuna, pueden asistir de manera espontánea con el DNI y el carnet de vacunas a cualquiera de las sedes para colocarse la dosis de refuerzo. Este es el mensaje clave. Estamos en una instancia importante de poder comenzar con las dosis de refuerzo. Por lo tanto, si pasaron cinco meses de la segunda dosis de vacuna COVID, estás en condiciones de poder ir a vacunarte y darte esta dosis de refuerzo, que es sumamente importante para mitigar efectos de eventuales llegadas de nuevas variantes. A partir de hoy ya se notificó a las sedes de vacunación, así que pueden acercarse en los horarios habituales en las sedes de vacunación que todos conocemos ahora. ¿Con cualquier vacuna? Con cualquier vacuna que haya recibido el esquema de vacunación, si recibió la misma vacuna en las dos dosis, si fue diferente la primera o la segunda, con cualquier esquema de vacunación recibido, y vuelvo a repetir, si pasaron los cinco meses de la segunda dosis, está en condiciones de recibir el refuerzo. Me preguntaban qué vacuna se recibe. La vacuna que estamos colocando en este momento para mayores de 18 años como refuerzo es la vacuna de AstraZeneca, que es una vacuna que ha demostrado un altísimo perfil de seguridad y también una robusta respuesta del título de anticuerpos. Como segunda opción, lo que se coloca es Sputnik Componente 1. En realidad son similares en sus plataformas a AstraZeneca, pero para la población general que sepa que la vacuna que colocamos en esta instancia, en este momento, de acuerdo a la disponibilidad de vacunas que tiene la Argentina, es la vacuna de AstraZeneca. Doctora, ¿le preocupan los aumentos de casos que se han dado en los últimos días aquí en la provincia de Mendoza? El aumento de casos estamos viendo de manera sostenida en todo el país. Es lo esperable, es lo esperable porque estamos con una apertura importante de actividades, prácticamente normal, y también porque vemos que hay cierto relajamiento con respecto a las medidas de cuidado. Por eso es clave este momento para remarcar no solamente la importancia de darnos la dosis de refuerzo en la medida que nos vaya tocando el tiempo, en la medida que se vayan cumpliendo los plazos, sino que sigamos con las estrategias de cuidado. Esto quiere decir el barbijo en espacios cerrados, en espacios abiertos como estamos nosotros, si no podemos sostener el distanciamiento social, estamos todos con el barbijo adecuadamente colocado. Y el otro tema que es clave es la ventilación cruzada, en los lugares de trabajo, en los espacios de asistencia al público, como puede ser bancos, municipios, etcétera, son los tres pilares para evitar que el número de casos siga aumentando. Ahora hay un dato muy importante, siempre lo hemos dicho, la vacuna no es ni para disminuir el número de contagios, ni para disminuir o cortar la circulación viral. La vacuna lo que busca es disminuir el número de enfermos que tengan complicaciones graves y eventualmente el número de internaciones y de ocupación de camas de terapia intensiva. Por lo tanto, el contagio va a existir y por eso es importante las otras dos medidas. Muchos hablan del pase sanitario. Por un lado, lo que están haciendo en la provincia de Tucumán, lo que comienza a hacer provincia de Buenos Aires a partir del 21, pero ¿qué pasa en Mendoza? Bueno, en Mendoza todavía se está analizando. Iris Aguilar lo que hizo fue poner el foco en realidad en el tema de las dificultades de control. Y señaló, y esto es lo importante, que los jóvenes entre 25 y 30 años son los que demoran más en ir a colocarse la segunda dosis o a completar, digamos, su esquema de vacunación. Vamos a escuchar la segunda parte, Iris Aguilar, hablando del pase sanitario. El pase sanitario es una herramienta más válida, de difícil implementación, porque sobre todo es de difícil control, convengamos. Por lo tanto, yo creo que primero hay que agotar todas las instancias y facilitar todas las posibilidades de acceso a la vacunación hacia la comunidad. Puntualmente en Mendoza estamos tratando de hacer eso en primer término. Esto de abrir la vacunación sin necesidad de inscripción previa, sin turno previo para mayores de 18 años para dosis de refuerzo, los operativos territoriales, el estar vacunando de lunes a lunes con feriados incluidos, es ofrecer todas las instancias para que podamos acercarnos y vacunarnos. El pase sanitario, por supuesto, que es una herramienta que existe, que está en análisis siempre permanente en función de cómo responda la población a esta estrategia de vacunación. Si vos vas a los grupos etarios más grandes, los mayores de 50, ya tenemos una altísima cobertura de vacunación. Yo creo que estamos por encima del 80% de la segunda dosis. Si vamos al rango etario de los de 25 a 30 años, esa segunda dosis debe rondar alrededor del 60%. Y ese es el grupo que fue, se vacunó, porque hay mucha alta tasa de vacunación de primera dosis, pero que está postergando la segunda dosis, porque cree que no es necesaria, porque siempre hay algo más importante, o tenemos algo para hacer antes de tiempo, que ir a vacunarnos. Lo vamos postergando y ahí es donde existe un bolsón de susceptibles o de grupo de riesgo. Sin embargo, en el caso de niños, recién actualizaba los datos de los niños de 3 a 11 años inscriptos, y son casi 200.000. Es decir, que si ustedes recuerdan que hace unos días estábamos con este tema de la discusión de la vacuna es segura o no segura, la confusión del comunicado de la SAT, claramente los padres en Mendoza han optado por inscribir a sus chicos y ya estamos casi terminando con el inicio de esquemas, más allá que quedan todavía en algunos departamentos densamente poblados, como Maipú y Guaymallé, en algunos turnos pendientes, pero estamos ya con las segundas dosis también de niños, estamos ya con las segundas dosis de adolescentes, y el mensaje clave es en este grupo más reticente o que da más vueltas a la hora de completar el esquema de vacunación, que lo haga, porque es importante no solo que complete el esquema de vacunación, sino que lleguemos al invierno para que ese grupo también tenga el refuerzo colocado. ¿Es una vacuna suficiente para todos? El stock de vacunas, la provisión de vacunas en este momento no es un problema, así como ustedes recordarán que en abril, mayo, junio, hasta ustedes venían cada vez que había una llegada, un nuevo envío de vacunas, ahora hay disponibilidad de vacunas, tenemos la posibilidad de tener esa disponibilidad de vacunas, por eso el anuncio de la ministra, para poder dar respuesta a todos aquellos que vayan cumpliendo los cinco meses para que hagamos un ritmo sostenido de ir completando los refuerzos. Bueno, así hablaba entonces Iris Aguilar, hablando justamente de esto, de la importancia de completar los esquemas. Y en otro orden, tenemos que hablar de la inmunidad que brindan las vacunas y una confirmación que dio la Organización Mundial de la Salud. Un dato realmente importante, este dato llega después de que el Ministerio de Salud de la Argentina decidiera disminuir el plazo para otorgar la dosis de refuerzo y aseguran que la inmunidad de vacunas contra el COVID dura hasta seis meses. Un dato que llega justamente después de que se decidiera acortar a cinco meses el plazo para poder ponerse la tercera dosis. Esto es lo que se está... O hasta seis meses después de otorgada la segunda, esto se había dicho en algún momento, hemos revisado los datos que hay y la mayoría muestra que la inmunidad tiene una duración de hasta seis meses. Esto lo dijo en conferencia de prensa la directora del Departamento de Inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud. La confirmación de esta Organización Mundial llega después de los resultados y lo que te confirmamos ayer, de que Argentina, en la reunión de COFESA, que encontró virtualmente a todos los ministros de salud de las provincias, decidiera bajar el plazo para ofrecer la dosis de refuerzo, bajarlo de seis a cinco meses, que es lo que te estamos contando ahora. Si tenés, sos mayor de 18 años y tenés esquema completo, puedes ir y colocarte esta dosis de refuerzo o tercera dosis. No hace falta pedir turno, se pueden presentar de manera espontánea, tienen que llevar en la medida de lo posible el carnet de vacunación y el DNI, siempre recordando, por favor, este dato que es clave y es concreto, con cinco meses de plazo desde que se colocaron la segunda dosis. La segunda dosis. Menos tiempo, no los van a vacunar. No te van a vacunar. Es parte de lo que acaba de confirmar la Organización Mundial de la Salud y lo confirmó también el gobierno argentino a través de COFESA.